¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una continuación de nuestra campaña de Starfield, capítulo 6 o gameplay número 6. Supuestamente se quedó en un quick resume, no le había hecho... Ah, ok, perfecto. Ok, ya está. Bueno, teníamos pendiente, yo creo que me voy a guardar un poquito más los puntos de habilidad para poder crecer un poco el tema del propulsor. Más adelante vamos a ir modificando, yo creo que estamos bien de momento con lo que tenemos. Solo que he estado viendo que sí que necesito, creo que más ganzúas. Entonces ahorita vamos a ir rápidamente a la tienda. Y solamente como para recordatorio, estamos dentro de las misiones, estamos en lo que el dinero puede comprar. Vamos a regresar, aquí tenemos que hablar con Walter Stroot. Vamos a escuchar qué es lo que nos tiene que decir. Dice, me interesa, cuéntame. Podrías decir que necesito... Ya, me interesa. Se trata de un artefacto. Y nuestro objetivo es simple, vamos a comprarlo. Nuestro vendedor es un agente libre que se mueve por la ciudad de Neón. Casi seguro que le robó el artefacto a alguien. Solo necesito algo más de presencia en la negociación para que vea que vamos en serio. Creo que lo harías estupendamente. Cuenta conmigo, lo mío es el... Cuenta conmigo. Todo claro entonces. Tendremos que hacer algunas paradas cuando lleguemos a la ciudad y luego yo invito a las copas. Mientras las copas vengan después de la negociación. O lo que sea que vaya a pasar. Será fácil, te lo prometo. Iré de pasajero en tu nave hasta que lleguemos a Neón. Dime cuando tengas todo listo para salir. Todo listo. Al sistema estelar de Volai pues. Admito que estoy emocionado. Volai. Bueno entonces nos va a tocar como digamos siguiente fase. Nos va a tocar ir a Volai. Pero como les decía antes vamos a ir a explorar la parte de la tienda. Hay una tienda que está hasta el final. Pero no recuerdo si está después de la estación. Donde se llama Mercantile o mercantil Mercantile. Déjenme muy rápido. Aquí justo cuando salgan de la estación es bien importante que se mantengan con ganzúas dispuestas. Siempre a la mano. Porque si hay muchas puertas y cosas por ahí. Buenas. Gracias por pasarte. Echa un vistazo si quieres. A ver vamos a... Puedo ocuparme de las transacciones. Si tienes dudas, tu pregunta. Quería ver lo que tienes a la venta. Claro. Echa un vistazo. Ah, aquí es lo que les digo. En varios tenemos... Por lo menos podemos comprar dos. Entonces vamos a comprar dos ganzúas digitales. No puedo comprar más, ¿no? Entonces ya con eso es suficiente para por lo menos abrir dos puertas. Y ya. Un placer hacer negocios contigo. Perfecto. Entonces yo creo que ahora sí ya podemos ir a la nave. Bueno, ahí nos están escaneando. Obviamente no tenemos contraron. Damos la bienvenida a Neon. A Neon. Entonces vamos a... Vamos a aterrizar aquí, ¿no? Entonces Neon es la ciudad. No sé si es... No sé si es el planeta o la ciudad. Yo creo que es la ciudad y vamos a aterrizar. Parece que hay escasez en Relayan Medical. Qué mal. Espero que el Dr. Manning se las arregle para no tener que cerrar ese sitio. No sé tú. Pero yo empiezo a sospechar que el ego de Benjamin Bayou exagera la percepción. Claramente. La idea es incitarnos a entrar en el Astral Lounge. Seguimos. Cuartel General de Strode-Atlant. ¿Las señales? Strode-Atlant. Walter está muy orgulloso de su negocio. Y bien que hace. Sus naves son de muy buena calidad. Señor Strode. No sabíamos cuando iba a... Señor Strode. No pasa nada. Solo necesito... A ver si puedo subir las voces porque pronto no... Como que se oyen muy bajitas. En ajustes... Se te puede subir el sonido. Y no hemos impuesto... Qué raro. Bueno. Sito hablar brevemente con mi social. Ha venido... Sí, deje que le anuncie, señor. ¿Conoces al señor Strau? ¡Qué suerte! Sí. Walter. Strau. ¿Lisa? ¿Continuamos donde lo dejamos? El mercado de los cruceros de lujo se sale de nuestras competencias centrales. Invertir en eso es un error. No quiero ser egoísta, pero quiero pasar tiempo con mi marido. De todos modos, hay que encargarse de las autorizaciones de los fondos. James Newell es el traficante que conoce al vendedor. Nos ayudará a averiguar más cosas sobre él. Y el Astral Lounge no es difícil de encontrar. Toma, déjame darte al menos unos fondos para gastos, ya que no te voy a acompañar. Quedamos aquí. Estaré presente en la negociación. No te dejaré a solas con los tiburones de neón. Te lo prometo. Aquí... No puedo ser más. Aquí nos dan mil créditos. Y nos toca ir a Astral Lounge. Recepción. Según yo, estábamos... Eso estaba en el... Aquí arriba. A ver si se escucha. Espero que sí. Vamos a ponernos tantito en primera persona. Porque como que aquí está más cerrado. Chocamos mucho. Hay que bajar poquito. O... No sé. Treinta y cinco. Vamos pues. ¿Qué tú? Lo... Ok. Aquí ya estamos en el Astral Lounge. Y nos toca ir a investigar... La música es la carna. Ve a pillar una copa. Es hora de divertirnos. Vamos, vale. Gracias por visitar el Astral Lounge. Ok. Ok. Bueno, vamos a... Ok. Vamos a hablar todo en el... Sí. ¿Qué? Entonces, ¿qué te apetece? Moon Morgan. Moon Morgan. No eres de por aquí, ¿verdad? Sí. No sé, no. Hablemos de nuevo del paquete viejo. Por supuesto. Por unos créditos tendrá la seguridad del Astral Lounge a mano si surge algún problema. Ah, y bueno, se paga los cuatro mil. Excelente. Espero que su reunión tenga lugar sin contratiempos. Disfruta del Lounge. Sí. Pues ya. Vamos. Ey, buenas. ¿Qué pasa? Nada, como un poco. Pues ni modo, nos tocó pagar los cuatro mil créditos. Ya estamos en la zona VIP. No, bueno, sí, como en una zona... Sierdete, que tengo trabajo. Más avanzada. Entonces tenemos que... A ver, no voy a hacer... ¿Qué hay que hacer? Ya estamos en el Astral Lounge. Entonces ya investiga el vendedor. Eso ahorita lo hacemos y comproba los controles de la puerta. ¿Qué son estos? Vamos a comprobarlos. Gansuas. Ok. Comprueba los controles Investiga el vendedor Lo que el dinero puede comprar Eso ya lo hicimos Dice control remoto de la puerta Añadiendo a un nuevo usuario La anulación del control remoto de puertas Una señal manual aprobada Permitirá cerrar la puerta de la sala VIP una vez Luego calendario La reserva de esta habitación Está a nombre de No dice Diríjase a Boone Morgan En caso de conflictos en el calendario Por favor Intenta no alertar a nadie Mochilas propulsoras Gracias por venir a Nwils Te doy la bienvenida a Nwils Si buscas un artículo en concreto Rosa y yo te garantizamos Que superaremos siempre A la pésima selección de Sigards No, yo no tengo ningún problema con eso Ese hombre no tiene Se salta a las reuniones de com... Si, claro Cada pago de... Oye, perdona Si me perdonas el arco Quizás sí La información no suele ser gratis Tranquilidad No quiero problemas Más vale pájaro en mano Me alegro de que entiendas mi situación ¿Sabes qué? Puede que empieces a caerme bien Vale No sé mucho Pero hice que uno de mis agentes libres Siguiera al vendedor hasta su casa Cubículo de sueño 1 Te anoto en qué unidad estaba Ahora, antes de ir al cubículo Déjame ver si puedo comprar Raro, echa un ojo Gansúas con él Espero que sí Ok Voy a comprar gansúas Porque esos los... Ya vimos que lo dejamos todo el tiempo Y ahora sí Vamos a entrar En la cara De uno Me gustaría saber Listo ¿Vas a tardar mucho? Ya podemos entrar Aquí se me pongo en primera persona Este es el cubículo de sueño Que teníamos que entrar Y registrar Y tenemos correspondencia personal 1 Correspondencia personal 1 Para Goose Group Que es al que estamos buscando Quizá no lo sepas Pero hay cierto objeto Que tu empleador tiene que... O sea, aquí están hablando Me imagino del artefacto Que sí estamos buscando Desde el principio Correspondencia personal 2 Que habla Aviso de despido De no sé qué Y correspondencia personal 3 Cuenta con... Con que te están vigilando Es solo cuestión de tiempo Para que vayan por ti Tu colega O sea, está ahí Está robando Básicamente Entonces Ya déjenme salvo Y... Ya nos pide ir Ah, habla con Emma Wilcox No Espérame Ah... Habla con Walter Vamos a esquiar No me acuerdo dónde está Walter O que está otra vez ¿Puedes creer que se nos presentó? ¿Estábamos otra vez? Supongo que está dónde El principio En sus oficinas Ah... No sé que hable mucho Trasco Bueno Bueno Hemos llegado No sé qué aspecto Tendrá el vendedor Pero irá con un maletín De seguridad Uno más grande De lo normal Lo bastante Como para contener El artefacto Debemos separarnos La contraseña Para identificarnos Como compradores Es... Ramsey Y Travers Usar la contraseña Para identificar Ok ¿Contraseñas? En otras circunstancias Walter Creo que habrías podido Ser un buen Contrabandista Recuerda Ramsey Y Travers Nos vemos cerca Del ascensor Dice Encuentro al vendedor Dijo que tenía Una maleta grande ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy Ocupado bebiendo? Estoy con Ramsey Y Travers No me digas He oído que tenéis Una reunión Dentro de unos minutos ¿Verdad? En una de esas salas VIP tan pijas VIP Por cierto Me voy a ir yendo Disculpa ¿Entonces qué? No entendí Habla con Walter Hola ¡Toma ya! ¡Esto es increíble! Acabo de ver Pasar al vendedor Buen trabajo Ya estamos A un paso más cerca Bueno Antes de que entremos ahí Déjame repasar Las reglas básicas Va a pedir El doble De lo que hemos acordado Es lo normal Puede que intente irse También es normal Deja de echarte El farol Sabemos que necesitas Venderlo rápido Ser razonable No podemos sacar El doble del dinero De la nada No es problema mío Serás tú Quien se vaya Con las manos vacías Hemos venido De buena fe Respeta Nuestro acuerdo previo ¿Os las arregláis Para darme lo que quiero? ¿O me voy de aquí Ahora mismo? No te vas a ir Aún necesitas el dinero Si me voy ahora Puedo sacarle ventaja A la gente que me persigue En vez de perder el tiempo Ya estarías de camino Si hubieras cerrado el pico Y hubieras cogido el dinero Que te ofrezco ¿Qué vas a hacer? ¿Cogerlo? O largarte Esto Se listo Toma el dinero Muy bien Vosotros ganáis Dadme el dinero Esta cosa Es toda vuestra Bien eso Hemos aplicado tácticas De alta presión Pero hemos logrado Lo que queríamos La de irse a casa ¿Te parece? ¿Visa? Algo ha salido mal ¿Verdad? Slayton ha puesto precio A vuestras cabezas Ha untado a las personas Adecuadas E incautado vuestra nave En el espacio puerto Nos hemos quedado sin salida Tenemos que hacer que Slayton Nos deje en paz Se suponía que esto Bueno Sí, ¿Quién es Slayton? Es el CEO de Slayton Aeroespacial Son fabricantes de sistemas Motores Propulsores Tenemos que hacer que Slayton Nos deje en paz Estoy de acuerdo Hay que hablar con él en persona Slayton Aeroespacial Tiene oficinas aquí En la Torre de Comercio Si Nicolás está moviendo esto De prisa debe estar allí O cerca Vayamos a la recepción ¿Te parece? Veamos si podemos Concertar una cita Vamos ¿Quieres concertar una reunión? Yo llevo esperando Todo el día Es de chiste Creo que en Slayton Ha habido muchos despidos Bienvenidos a Slayton Aeroespacial ¿En qué puedo ayudarles? Necesito conectar Concertar una cita Me temo que el señor Slayton Es un hombre muy ocupado De verdad Slayton Espera mi llegada No es cierto Sí que parece haber un hueco En su agenda Ah, ok Eh... Su error está conmigo Buen intento Pero los CEO No entran por la puerta Acuerdan citas Claro Entonces Si Slayton no hubiera Incautado la nave No estaría aquí Tengo una oportunidad De empresarial Muy jugosa Que discutir Con el señor Slayton Quizá pueda ver Si tiene algún hueco Eh... Creo que podemos hacer Una excepción En su caso El señor Slayton Les atenderá Usen el ascensor Código de acceso Ejecutivo Ay, ¿perdónde? Acá Si tienes dudas Puedes hablar Cuando quieras Pasar Espera Claramente Esta no es la planta Ejecutiva Nos ha descubierto Walter Coges lo que es mío Y luego irrumpes En mi despacho Ya nos Descubrió Una jugada Autar Pero fácil De contrarrestar Fácil Estamos atrapados Hola Walter Cariño Estás ahí ¿Isa? Me ha llevado tiempo Pero he conseguido Subornar a uno De los asesores De seguridad Slayton Me han dado acceso Muy bien Tenemos forma De salir Cuando se abran Las puertas Sigue sus instrucciones ¿Vale? Ok Soy consciente De la ironía Que supone Que siga diciendo Será fácil Pero Será fácil Las puertas Se abrirán En tres Dos Uno Los guardias Y empleados De Slayton Están por todas partes Y con cuidado Usar el sistema De ventilación Para moveros Sin que os detecten Hay una entrada A la derecha Del ascensor En el que habéis llegado Una entrada A la derecha De... Ok Ese es el ascensor Por el que habéis llegado Saltad por encima Y seguid hasta el final Y hasta el final Ok Dejaos caer Y seguid el conducto Hasta el final Pasando el cruce Vamos a tomar esto Cancelar Hacen el cruce Acá de arriba Hay un respiradero encima Solo tenéis que subir La habitación que tenéis debajo Está despejada Salid Parad Una de las puertas Os dejaría al descubierto Estoy desbloqueando Una luna segura Abro la puerta A vuestra derecha Y por ahí Girad a la izquierda Pero no entréis Por la puerta Del final todavía Hay un robot Agachando en el pasillo Un robot ¿Y aquí qué hay? Porque no puedo Todavía Ya podemos pasar A ver Bueno Esperad Está cruzando Por la sala Pero qué robot Ahora cruzad Justo enfrente Entra por la puerta Enfrente Justo enfrente Ok Seguid Hasta el final Ok Esperad Hay gente En la sala Que tenéis delante Cierro las persianas Cierro las persianas Se quedaron allá Bueno Ya vamos Pues Hay otro robot Al frente Esperad A que pase Y luego Indirectos A la puerta De mantenimiento Que hay al lado De la de seguridad Vamos Ahora Dejad Que me acompren A ver Vamos El equipo De seguridad Está en alerta Próxima No vale la pena Intentar Escamullirse Sin que os vean Tendréis que luchar Para salir No puedo Hay que luchar Por fin Esperad Estoy tratando De apagar Y solo Porque quiero guardar Antes de Guardar Lo De hecho Están recodificando Los protocolos Dudo que eso Vuelva a funcionar Un objetivo Menos ¿Había algo De apagar? Ahí está la puerta Por ahí Deberíais Poder salir Fuera ¿Quieres que escalen La torre de comer? Hay una serie De pasarelas Por las que se puede Subir directamente Viste a la planta Y de Kukima Bueno Pues Ya Luego que hay que hacer Tú eres malo No Arro Sus balas Ah Granadas ¿Qué, qué, qué? Ah Sí, sí Ok Vía de fuego ¿No? Es un alcalde Crédito Se supone que tengo que subir todo. Esta vez has tenido suerte. Tengo un objetivo. ¡Tenemos que irnos! ¡No pagarás por esto! ¡No! ¡Joder! Ah, se sirvió. Ok. Ah, enfrentate a Nicolás. Nicolás, ¿qué? Os encontráis justo detrás de los ascensores ejecutivos. Llamaré a uno en el extremo para que podáis pasar por encima. ¿Sabéis? Son momentos como este los que hacen de Neón el mejor lugar para hacer negocios. Robáis lo que es mío, os atrapo en la ciudad. Os coláis en mi despacho, os encierro. ¿Dónde más se puede batallar con astucia, con apuestas de alto riesgo, sino aquí? Dile a tus guardias que se vayan. Tenéis lo que es mío. Yo, indirectamente, tengo lo que es vuestro. Estamos en tablas. Aunque yo cuento con algunas armas más de mi lado. Walter y tú sois gente de negocios. Yo no me fiaría de atacar a Walter y tú. He de admitir que contar con la presencia de uno de los socios... ¿Cómo van tus trimestrales, Nicolás? Tal vez podamos añadir Slayton Aerospacial a nuestra cadena de suministro. Siempre que olvidemos esta desavenencia. Sí, creo que ese sería un intercambio de lo más beneficioso. Pero queda el pequeño detalle de pagar por la humillación. El señor Masgrohe, mi antiguo empleado y el ladrón responsable de nuestro afortunado encuentro, resultó capturado antes de vuestra llegada. Que decidierais su pena vosotros mismos sería una forma ideal de cimentar nuestra nueva colaboración. ¿Qué decimos podemos dejarle ir? Como queráis. Tendréis la ocasión de decírselo vosotros mismos en breves momentos. A mí no me parece descabellado que un ladrón reciba algún tipo de castigo, ¿no? Mi personal de seguridad ha traído a Masgrohe a mi despacho. Seguro que volver a veros será una hermosa conclusión a vuestro anterior trato. Es otro jueguecito enfermizo de Nicolás. Ah, no, tú. Slayton tiene un sentido del humor muy retorcido. Por favor, solo intentaba vender un producto, ¿vale? ¿No estamos todos aquí por eso? Sé indulgente. Nos hemos aprovechado de su iniciativa a fin de cuentas, aunque hayamos acabado trabajando con el hombre al que robó. Te vamos a librar, vete, mientras puedas. Gracias. Aprovecha para darle un vuelco a tu vida. Puede que no te surja ninguna oportunidad más. Un excepcional muestro de compasión para esta ciudad. Muy bien. Lo arreglaré con las autoridades. Podéis iros. Hora de irse. Habla con... Eso ya quedó. Ve a la nave. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver. Bueno. Vamos. Oh, eso que es. ¿Tienes algo que no te pertenece? Mirin te ha matado por menos en otras ocasiones, pero te doy una oportunidad de entregar el artefacto y apartarte de ese camino. No reconozco ese tipo de nave para nada. ¿Y ellos quiénes son? Identificaos. No queremos hacerte daño. No te llevarás de cristiano. No queremos hacerte daño. Eso dices ahora. Pero tu gente no está preparada para los artefactos. Los estelares sabemos lo que sois y de qué sois capaces. Una afirmación muy general, solo aplicable a unos pocos. Me parece simplista y ofensiva. Decidnos, ¿qué son los artefactos? ¿Para qué sirven? ¿Los hicisteis vosotros? ¿Qué os da más derecho sobre ellos que a la humanidad? Responder a eso es precisamente lo que no podemos permitir. Si no abandonáis esa sed de conocimiento, os ahogaréis en ella. Al menos decidid, ¿qué? Decidís más sobre quiénes sois, llamados dudad, ya ves mucho observando a los humanos. Bueno, ¿quiénes somos? Cuanto más comprendáis, más daño causaréis. ¿Cómo es posible que sea peligroso saber qué sois? Se trata de mantener la distancia. Si interferimos ahora es porque es necesario. No me gusta lo que veo en los escáneres. La energía que emite esa nave es muy superior a lo normal. Si hacemos girar ahora el motor gravitacional, tendremos una oportunidad. A ver, vamos a hacerlo girar. Maniobras evasivas, sí, vámonos, vámonos. Sofremos de esta. ¡Agárrate! Pero no me dejas. Todos a gravitacional, vámonos. Aquí no. Vámonos, vámonos. Dos, uno. No debemos demorarnos. Listo. De vuelta a la logia después de todo lo que hicimos para conseguir el artefacto. Ya tenemos una pieza más. Vamos a dejarla en el sector donde... El alojamiento en constelación es excelente. Lo revisan. Colección de artefactos. Ahí está, ¿no? Ya la dejamos. Y ahí va a volar, ¿no? Se va a poner ahí. Creo que ya está completada, ¿no? A ver, déjenme ver. Ah, ok, perfecto. Ahora está... Ok, ya quedó lo que el dinero... Creo que ya está abajo. Entonces, oficialmente ya terminamos la misión de lo que el dinero puede comprar. Esta es la misión seis. Sigue estelar. Y para ello nos pide... Y ahorita ya hasta aquí llegamos, pero nada más quiero checar. Con estelar nos pide hablar con Noel. Perfecto. Que se ya. La que está ahí. Pero bueno, yo creo que hasta aquí... Esto estuvo más largo de lo normal. Pero bueno, yo creo que hasta aquí nos quedamos. Dejenme un guardado rápido. Para que se me quede registrado por cualquier cosa. Y listo, amigos. Hasta aquí nos quedamos. Muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao. 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 Chao.